Rafa Cornide ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? Adelante Rafa, como para hacer un mini perfil Para los oyentes nuevos Yo soy Bavalao Que significa sacerdote De región de Yuruba Mi madrina y padrino Son Rutilio Y Serrila, los cantantes de Hago Y todas las canciones de ellos Han consultado Mucha gente famosa Mucha gente grande Políticos, arte políticos en este país Y uno ayuda mucho Nosotros consultamos para la suerte Para la salud Para quitar los beneficios Y tratamos de hacerlo bien Y hacemos contras Contra todo lo que La gente hace de daños De mágica negra y eso Entonces sé también un poquito De la mágica negra Y sé mucho de todo este tema Sé mucho de los costes de espíritu Los demuestros Existimos Y yo Que yo tengo Veintipico años en esto Y esto Ha sido mi vida Por veintipico años Y es muy bueno Me encanta lo que yo hago Porque siempre estoy ayudando gente Hombre, lo importante es ayudar gente Y también quiero que le queden claro Que cuando usted es babalado Usted hace como una preparación Que lo pone como más arriba En un nivel de lo que la gente dice No, es que esos santeros No, usted está Arriba de ellos Y además Siempre profesa El tema de lo blanco ¿No? Porque si la gente Piensa también que Que usted tiene como algo oscuro No, no, no Usted siempre es para Dar mensajes positivos Y para trabajar En torno a temas blancos Sí, señor Yo siempre trato De hacer todo Dar bien Porque es un círculo Si tú te metes A hacer mágica negra O brujería ¿Cómo se llama? Como quieras Tú estás en el círculo este Entonces te va a amar a uno también Entonces uno siempre No quiere meterse En un círculo malo Y ser positivo Porque uno quiere suerte Suerte de salud Dinero Y amor Ok Babalado Una pregunta Porque vamos a hablar hoy Del tema de la suerte Ustedes Bueno, antes de hablar De la suerte como tal Usted No tiene como algo Elementos Que usted cargue siempre Como que digan Esto me va a traer suerte O ni siquiera suerte De pronto Contra Para que no le vaya a pasar A usted nada malo Algún objeto Alguna piedra Algún tal Si yo tengo Yo hablaba como 300, 400 En Colombia Yo tengo una cosa Que también Dicho está ahí Que es una maleta Que se monta Y se hace personal Para cada persona Que se hace Montando Personalmente Y es tan privado Que ni los hijos Ni el esposo Ni la mamá Ni nadie Los va a tocar Es por cada persona Y él Contra Contra la brujería Contra Los malos ojos Y afaca Él Para que Jale la suerte Es un amaleto Que si los meten La mano Y que es rezar Y está hablando Directo con el Santo Sainz Que es el misterioso El dios El monte Que son los secretos Entonces eso ayuda mucho Esos amaletos Son muy buenos Ok Porque el único Sabe Cuando va a pasar Un peligro Uno está caminando Por un barrio malo Coge la amaleta En la mano Y dice Ayúdenme Sáqueme de este peligro Y está Invisible Ok Lo hace como Invisible Dice usted Sí Ya es invisible Contra el peligro Oiga Qué chévere Qué chévere eso Pero venga Esos elementos Ya como De la Digamos Creencia popular Que es No sé El cuarzo La pata de conejo Esas cosas También sirven O eso es mentira Claro Claro Todas esas cosas sirven Todas esas piedras Tienen energía El cuarzo ¿Cómo se llama La piedra negra Se me olvidó ahora Para los malos ojos Hay Hay cadenas Que uno Uno hace Uy Como que se le cayó La llamada Al babalao Y A muchos También hace Dinero Hay dinero Que uno hace Ceremonia Hay dinero Y uno tiene Como Un puesto De plata Y hace Uy Babalao Se me está moviendo El lugar Porque como que Se le está yendo La señal Intermitentemente ¿Sí? Ah ok Disculpa Ahí donde estás Ahí donde estás Te escucho Ok Ahí sigue Se puede ser De cadenas De dólares Como dice Peso Plata Se puede ser De todos Los piedras Que eso Es lo que tú Nomblaste Todo eso sirven Todo eso Sirven Para Para quitar Malos ojos Más que todo Más que todo Una cosa Que se llama Chefe Que es Maldición La maldición Si te llega Es duro Entonces uno Bueno tener Algo encima Para que la maldición No le llegue A uno Ok Los alimentos O las bebidas También pueden contar Como cosas Para llamar La suerte No sé Una cerveza Un aguardiente ¿Eso sirve O eso no? Es decir Yo me hago baños Para la suerte Yo hago un baño De dos cervezas Con miel y canela Y me baño Todo el cuerpo Y se lo digo A la Dios del amor Que también es De la suerte Y me trae suerte El champaigne Es bueno Para la suerte El agua Tiente Se quita Para Para Quitar lo malo Arriba uno Para que uno Pude dormir Y uno cuando no Puede dormir bien Con un vaso de agua Con azúcar Bajo la cama Y te adquirir Los muertos Y los espíritus Ok Siempre hacen esto No sé si lo hagan También en Cuba Bueno Para los que pregunten Por qué Tiene este hablado Particular Babalao Es porque él es Cubano Americano Es decir Cubano Pero vivió mucho tiempo En Estados Unidos Y acá por lo menos En Colombia Babalao Ese tipo de costumbres Es muy para el 31 de diciembre Para cuando se va a cambiar El año Esto tiene que ser así El 31 de diciembre O puede ser en cualquier Fecha O el 31 es el día Que más se debe hacer Y es normal Que la gente lo haga Este día O da igual No yo no lo hago siempre Cada ratico Por lo menos una vez Uno tiene que ser Algún tipo de baño Y algún Tú sabes Algún Ceremonia Porque Siempre El principio del año Es bonito Y esto es algo Muy comercial Pero El día Todo el día Es la guerra Diario Y uno tiene que estar Como limpio Para la guerra Diario Que eso es más importante Que el 31 de diciembre Yo hago diferentes cosas Yo siempre me visto De blanco Porque para pensar Como El día claro Y siempre me Cuba saca una letra Del año Que se hace como 16, 18 Ceremonias En el mes De diciembre Para sacar una letra Del año Para ver Cómo le va Ir el año A la persona Y a la tierra Y a los Estados Unidos Y a Colombia Y a cualquier lado Ok Y se unen como 60 babalados Junto Para hacerlo Wow Pero entonces a usted Me imagino Que igual Para esas fechas Lo buscan más Para el 31 de diciembre Entonces Ah, sí Desde diciembre Todo el mundo se queda limpio Para el año nuevo Y usted ¿Qué le recomienda A la gente Para que haga esos días O qué? Ese día Es el mismo baño Que yo te digo De la miel Cerveza Y canela Pero con bastante miel Es bueno Para principios del año Porque es un Un baño Que Pega Que atrae mucho O ser un rompimiento Dormir con una ropa Dos días seguidos Y te baño con champán Pero se rompe la ropa Y se bota la ropa Para que todos los malos Se van Ok Yo siempre hago algo así También Yo me baño A veces El 31 con leche Y miel Para limpiar Y tener los medios bien Y tener todo claro En el camino Y siempre pongo Un vaso de agua Con clara huevo Y se lo dedico A Santa Clara Para que siempre Tenga el año claro En el camino Babalao Bueno lo que pasa Es que la gente También siempre piensa Que la suerte Va relacionada Con el dinero Pero No necesariamente Uno puede Usted puede Como diferenciar habilidades O decir Bueno supongamos Báñese con aguardiente Para que gane siempre En el juego Pero si se baña con vino Ahí le va a ir bien En el amor O cuando usted Recomienda algo Eso sirve en suerte Para todas las suertes Posibles No Es lo que usted dice Cada baño Tiene un significado Algunos baños Son para quitar Los malos Malos vicios Otros baños Es para Para conseguir trabajo Hay baños Para Para suerte Baños para amor Hay diferentes baños Y eso sí Es importante Saber que el baño Tú necesitas Al momento Cuando yo consulto Yo siempre Punte tanto Que el baño Le sirve A la persona Quiere Le trabaja A este momento A la persona Y el santo Me dice Haga este baño Haga este baño Y le mando Ese baño Ok Bueno Bábalao ¿Qué recomendaciones? Hagamos unas recomendaciones Generales Porque ahoritica Va a venir La parte interactiva Pero seguramente Hay muchas personas Que no les va a entrar El whatsapp O lo que sea ¿Hay algo que uno Puede hacer en su casa Sin necesidad Como de Comprar No sé Algún talismán O algo Sino algo de pronto Mental Para que uno Mejore su suerte O un rezo O algo así Que uno diga Hombre yo quiero Que me vayan bien Pero yo no quiero Comprar talismanes Ni gallinas Ni aguardientes ¿Usted puede hacer eso ¿Usted puede hacer eso? ¿Usted puede hacer una recomendación? Sí, claro Sí, uno se tiene que levantar temprano Y cuando uno sale De la casa temprano Primero hay que tener La bendición a Dios Y al sol Para que siempre Para que siempre se alumbre El día bien Y salir bien Y uno debe dormir En ropa blanca Para que uno se despierta bien Y todo le salga bien Y uno debe tener Una tina ¿Cómo se llama? Un bar de agua Si puede Si no vive en un apartamento En casa Y después vota De noche lo ponen Y lo vota Todo el día En la puerta de adelante Para que se abren los caminos Todos los días Y eso recoge Toda la burguería Ok O sea sin necesidad Sí, los santos Como los imágenes Como, disculpa Los santos como Santa Bávara El Divino Niño Y Carmen Y todos estos santos Uno con el suficiente mal Debe poner frutas A los santos Y eso recoge La burguería Con cualquier maleficio Y mantenga suerte En la casa Y en una contra Ok Venga Y Devolvámonos al principio Cuando estábamos hablando Sobre todo El tema de inseguridad Que usted dice Que hay unas vainas Que sirven ahí Como para hacerlo invisible A uno Y esto de verdad En serio En un país como Colombia ¿Hay alguna recomendación? De pronto un escapulario Algo que uno diga Uy yo voy a confiar en esto Para que no me atrache Que no me roben Una recomendación general Para todo el mundo Que nos escucha Bueno Lo bueno es consultarte Saber lo que va a pasar O sea Guerra avisado No mate soldado Si no Lo bueno es tener Un talmán Algo así Y vestirte De color claro Para que la gente Te vean como humilde Porque si tú te vistes De rojo oscuro Va a traer La mala energía Y va a traer Que te pueden robar Antes que el otro Y más que todo Cuidarte mucho Pero Imagínate En el centro Colombia En Bogotá Y todo esto Es muy peligroso Pues yo he dado Mucha gente Que han tenido peligro Gente que Que los pozos Lo han querido matar No eso Y aquí Igual que Cualquier lado Él ha dado El nicho Y eso Eso trabaja Lo que es increíble Yo he dado mucho eso Pero mucho es mucho Y es Bueno imagínate Yo te voy a contar Una historia Yo le di Una señora El nicho Yo le dije Pide Siempre para Cuando tiene Usain Y hay Una tienda ahí Que Cuando tú Compras algo Ella cogió Usain Y ganó Un televisor De gratis No sé Cual tiene Por aquí Pero Pudió Usain Y ganó Un televisor De gratis Y a otra señora Cogió Usain Y ganó La lotería Y se fue Para Europa Wow Imagínate Eso Es pensar Cada uno Tiene su suerte Y su destino Pero Eso camina Mucho Vamos a hacer Entonces lo siguiente Querido Vamos a entonces Ahora sí Hacerlo Interactivo ¿Qué necesita Usted El oyente Simplemente El nombre Y usted El nombre Completo Listo Entonces necesitaría El nombre Completo Las personas Que me manden Sus Nombres Completos Con respecto A eso Va al lado Pues va a ser Como unas recomendaciones De suerte ¿No? Sí señor Listo Entonces en el 316 512 800 Me escriben ahí Su nombre Completo No necesito Ningún otro Dato más Sino su nombre Completo Y Bavalao Pues obviamente Va a darles Una recomendación Al respecto Aquí hay alguien Que escribe Oiga interesante Eso de los Armuletos Yo tengo en la dirección De mi vehículo Pulseras Que llevo conmigo Desde que era niño Me las dio mi madre Siempre que tengo Algo importante Me pongo a uno Y siento energías Agradables Ya que el oyente Lo menciona Bavalao Guardar cosas De nuestros Parientes fallecidos O algo así ¿Eso es bueno O no? Bueno Este tiene Es un poquito De doble estilo Porque Depende Cómo murió La persona Depende Lo que tiene Tiene lágrimas Porque créelo Yo tuve Que regalar El reloj De mi papá Cuando me dice Santo El santo mío Oye tú tienes Algo de tu papá Y tuve que regalarlo Limpiarlo Lo regalé Y porque Me trajo Hacen los daños Porque traía Tristeza Cuando se depende En lo que uno guarda Hay cosas que atrasa a uno Porque si hay una persona Que se murió mal Socorro Se mataron Algo así Uno no puede guardar Nada de ello Si hay una persona Que se murió Viejito Bien Está bien Depende como O sea depende Como muera Y si no tenía Exacto lo que tú dices Como una deuda Por allí o algo O si no uno Lo que está cargando Es como el karma De la otra persona Es lo que le entiendo Eso mismo Lo que está pasando Ok listo Perfecto Entonces la gente Empieza a mandar sus nombres Solo necesito su nombre completo Si me quiere decir Desde donde me está sintonizando Pues maravilloso En el 316-512-800 Bueno Entonces arranquemos por acá Ay mi amiga de siempre La guarda Un abrazo para ella Que es súper oyente Olga Lucía Sánchez Olga Lucía Sánchez ¿Qué le podemos decir a ella Sobre su suerte? ¿Cómo lo va a ir A la suerte? Uf Bueno A ella tiene Le dice que viene Tremendo suerte Para el programa Para todos Porque es un signo Que cuando baja Dice que hay suerte Para todos Que está escuchando Para mí Para ti Gracias Para todo el mundo Le viene una suerte Se sacó tremendo signo Dice que vaya mañana O a Chance O a algo Para ver si se lo gana Porque le viene una suerte Muy linda Oiga Olga Lucía Vaya mañana a jugar Y no se preocupe Y no se preocupe Por ninguna tormenta Que todo lo le va a salir bien Y ahora Va a tener un bonito futuro Excelente Bueno Este oyente está en Cali Se llama Alexander Muñoz Franco Alexander Muñoz Franco ¿Qué le decimos a él? Franco Bueno Él le viene una suerte De ganar una guerra Tú conoces las historias De David y Golaes Él es David Dice que va a ganar una guerra Le viene una suerte Le va a tumbar Y le va a abrir Los caminos O sea A él le viene una suerte Que algo Que él piense Que va a ser muy difícil Pero va a tumbar La pared Y va a salir adelante Le viene una buena suerte También Ok Listo Luis Carlos Ayala Amado Luis Carlos Ayala Amado Luis Carlos Otro de Yecum Ok La suerte de él Está en la calle Él tiene que salir Y a tocar puertas Y saludar a gente Están muy metidos En las casas Porque se siente muy mal La única manera Que le va a llegar Una suerte buena Es salir para la calle Hablar con gente Y hacer negociantes Para que Para que le salga bien Y que se limpia Con una velita Con el fuego De la velita De todos los cuerpos Para que Para que le haga ganas Salir más Y ahí Jonathan La suerte de él En la calle Ok Jonathan Andrés Vargas Álvarez Gracias Chancho Estoy en Bogotá Gracias La suerte de él Es hacer todo Le vienen tres suertes Tienen que poner Tienen que poner Tres vasos de agua Enfrente a la puerta Adelante de la casa Con tres velitas Y que lo pida A los tres magos Que le viene Una suerte De un espíritu negro Uno árabe Y un indio Y a esos tres Le vienen Una tres Tres suertes Grandes Y que Y que haga la cosa Completa Porque le viene Una buena suerte Y que haga la cosa Derecha Le viene Le viene bien Y que no sea envidioso Y que no sea envidioso Catalina Rodríguez Montoya Quiero mi recomendación De Babalao Catalina Rodríguez Montoya Ok Uf Este otro signo bueno Mire Catalina Un espíritu Que se murió Que te quiere ayudar mucho No sé si Un familiar tuyo Alguien importante Que fue en tu vida Y te viene Una suerte Pero tremenda Tan buena Como el primer signo Que saqué hoy Es un signo Que dice Que por el mar A la playa Algo en el costa Te viene Una suerte Muy grande Dile Cocine de Cerdo Pedazos de carne Cerdo A tus espíritus Con una vela blanca Que te Que te viene Una suerte Muy grande Y este señor Es como Pirifita O es muertos Wow Tiene tremendo signo Y que se viste De blanco Para que Para que le va bien El cero Bueno Gloria Adriana Hernández Marulanda Está en Medellín Ok Dice últimamente Hay ese sentido Ciego Dice que Que se lava Bien los ojos Antes que salir En el día Con hierba De laurel Porque la suerte Le está llegando Pues no lo ve También dice aquí Hay que salir Para la calle Pero cuando sale Para la calle Tiene que tener Cambio Siempre en el bolsillo Para que haga bulla Y cada ratito Coge cambios Y hable bulla Y trate de tener Un pedazo de coco En el bolsillo derecho Porque dice Que te viene un dinero Bueno Aquí está Luisa Fernanda Bayona Prieto Luisa Fernanda Bayona Prieto Ok Luisa Dice que tiene que ser Como el camarón Porque si Si se te queda Así tranquila Te lleva la corriente Entonces tú tienes Que ir contra la corriente Contra todo Porque te viene Mucho trabajo Te viene una suerte Muy buena Pero Tiene que solo Solo andar con gente De como Extracto alto Para que tú no Puedes robar la suerte Porque te viene Una suerte buena Dice Y no Confía mucho En las mujeres Porque siempre Te meten un chisme Y ahí es donde Se te va La suerte Ok Erika Alejandra Benavides Y Fuentes Erika Alejandra Benavides Y Fuentes A ella le viene Ok Dice que Ella trabaja mucho Con las manos Dice que Algo que va a inventar Ella va a hacer Ella con las manos Con lo que ella puede Hacer con las manos Se viene una suerte Grande por ahí Tiene que Vistirte Como la reina Como la princesa Lo más lindo Que te diste Y mucho perfume Para que te llegue Mucha suerte Porque te Te viene mucha suerte Recuerde Cuando coges plata Como la gente Tú sabes Son de dos caras Contigo Nunca muestras Que tienes plata Cóndolo Porque te viene una suerte Y viene mucho trabajo Y después Te viene un viaje Para salir de Colombia Ok Maribel García Tavares Está en Cali Maribel García Tavares Hola Maribel Es un signo Que tú has pasado Un poquito de trabajo Has pasado trabajo A que este baño este Con miel Cerveza Y canela Que aquí te conviene Tienes que limpiarte También El cuerpo con frutas Para que tú Sale adelante Porque te has sentido Un poquito Estrasado Te has sentido Mal de salud Y eso te va a ayudar Con la suerte Entonces Te tiene que ser Una limpieza Para que te llegue La suerte mejor El último De este bloquecito Jorge Arley Jaramillo Chaverra Jorge Arley Jaramillo Chaverra En Medellín Bueno Jorge Te viene una suerte buena Tiene que Viene por parte Del mar De la costa Dice que pone De flores A la virgen De Mercedes Flores blancas De una vela blanca Usa 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 Ella En cualquier cosa De comercio Que tú tienes Cualquier negocio Siempre dedica A la virgen De Mercedes Porque te viene Algo muy bueno Lo que te Trata de no ganar Tanto Dejar que otra gente Gana Para que te Para que haga Más negocios Porque Tienes unos cuantos Negocios En mano Que te va a ir Salir bien Si no Quedas Tragar todo Porque aquí Nace el cocodrilo Y el cocodrilo Traga y no mastica Entonces Hay que dejar Que la gente Come un poquito Porque te viene Mucho trabajo